Un positivo balance del nuevo sistema frontal realizó el Intendente del Biodío, Rodrigo Díaz, asegurando que la región ha soportado bien las nuevas lluvias, las cuales se nos visitarán hasta el día sábado. En términos generales, la región ha soportado bien el frente de mal tiempo que estamos padeciendo. El frente de mal tiempo debiera todavía extenderse por el día de hoy y por el día de mañana. En la zona costera de la región, las precipitaciones debieran ser del orden de 10 a 15 milímetros durante el día de hoy. En el día de mañana, entre 15 y 30 milímetros de agua debiéramos estar recibiendo. En su mayoría no se han presentado inconvenientes, excepto lo ocurrido en la cuesta Caracol de Tomé, donde la caída de un árbol motivó a las autoridades a cortar el tránsito hasta el día sábado. No hemos tenido cortes de suministro de energía eléctrica que debamos lamentar. No tenemos tampoco problema para la operación de los vuelos. Las carreteras en general están en óptimas condiciones, salvo un problema puntual que tenemos en la cuesta Caracol, donde se está trabajando para su despeje y esto debiera quedar debidamente normalizado en el día de mañana. En torno a las personas afectadas por el sistema frontal, el intendente fue muy claro. Tenemos 40 personas que han sido informadas como afectadas en las cuatro provincias y 10 viviendas con daño menor que están siendo debidamente atendidas de acuerdo al sistema de protección civil. Díaz recalcó que no hay ningún tipo de problemas con los caudales de los ríos ni carreteras, lo cual está siendo monitoreado en línea durante las 24 horas del día por la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, cualquier situación que tuviéramos que comentar, tenemos toda la capacidad para hacerlo con el debido tiempo. No obstante eso, hoy no tenemos riesgos que lamentar, no hay situación de alerta que comentar. Durante la jornada, se confirmó el nombre de la nueva directora regional de la ONEMI, Gilda Grandón, quien agradeció a las autoridades la confianza que depositaron en ella. Como primero, muy agradecida de que las autoridades, tanto regionales como de mi institución, en la ONEMI hayan confiado en mí, hayan destacado mi carrera, que llevo alrededor de seis años en la ONEMI y con mucha responsabilidad, con muchos desafíos por delante. Como decíamos, la ONEMI ha tenido que reforzar mucho el tema de la emergencia, pero también tenemos que apuntar seriamente a la reducción del riesgo de desastre, a educar muy bien a la población, a trabajar fuertemente en mejorar la capacidad de respuesta a todo nivel. La nueva directora tiene 34 años de edad, es ingeniera forestal y hace seis años trabaja como profesional de apoyo en la ONEMI regional, por lo que tiene muy claro las necesidades y complicaciones que presenta nuestra región. Por ahora, la nueva directora aseguró que se mantiene la alerta amarilla en toda la región, por lo que hizo un llamado a la tranquilidad a todos sus habitantes, ya que los sistemas de protección civil están en alerta para responder a cualquier emergencia que se pueda presentar.